3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bayern 3 Barcelona 0 El Barça no ha tirado ningún disparo entre los tres palos, es decir yo no me lo explico con esta pedazo de plantilla y no hemos podido tirar ni un tiro entre los tres palos y ojo, que el Bayern vino con bajas muy importantes muy importantes 3 jugadores o 4 que eran titulares que no han podido jugar hoy y el Barça del Super Xavi que inventó el fútbol yo creo que quien inventó el fútbol no son los ingleses yo creo que es Xavi quien lo inventó ¿no? no ha podido tirar ni un disparo entre los tres palos creo que que está claro que el Barça tiene un problema de entrenador eso es un problema táctico esto es un problema táctico ya sé que nadie se atreve a hablar así de Xavi o por interés o porque le van a ir los suscriptores o no lo sé no hay sinceridad yo digo lo que pienso y a mí lo que más me importa es este escudo no el Barça yo soy del Barça no de Xavi y quien hace daño al Barça pues lo digo y lo estoy diciendo Xavi es un inútil como entrenador del Barcelona es un auténtico inútil como entrenador sigue jugando con la defensa adelantada que nos ha costado la Champions y no lo cambia tenemos un equipo para jugar al contragolpe y a clasificarnos como mínimo para semifinales de Champions y no sabe jugar al contragolpe no sabe dominar dominar mucho toque encima la defensa adelantada en el centro del campo y son todos lentos no tenemos ninguna bala más que balde y no lo ve o no lo quiere ver o yo que sé es que no sé qué pasa con Xavi es que no lo sé no lo sé lo único que sé que Xavi es como un tío que acaba de sacar el carnet que tiene la L y le das el mejor coche de la Fórmula 1 y dice venga a correr ¿qué va a hacer? pues lo va a estallar lo va a estallar así de simple y es lo que ha hecho Xavi le han dado un equipazo y como es un inútil porque no tiene experiencia pues ha hundido al Barcelona atención bombazo de última hora una fuente deportiva de las más importantes acaba de informar que el nuevo entrenador del Barcelona para este mes de octubre va a ser nada más y nada menos que Tomás Tuchel ya hay total acuerdo con Tuchel y el Barcelona para lo que resta de temporada y otra más a mí sinceramente me parece una noticia fantástica porque creo que Xavi lo que va a hacer es hundir más a este equipo es que lo va a hundir más lo va a hundir con su amigo Busquets y ahora sí por cierto que ahora sí que juega con Kessier y con De Jong ahora sí y con Busquets hemos jugado con 10 en el campo total estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo